señores tres éxitos sin derrota fue el saldo para los púgiles de la mayor isla de las antillas que combatieron este último sábado 17 de septiembre en dubai emiratos árabes unidos el peso ligero avileño habanero armando martínez rabí derrotó por knockout al filipino al toyogón y logró un éxito muy importante que lo pone a las puertas de un título continental toyogón cayó a la luna se paró tambaleándose y el referí decidió parar el desigual pleito y martínez de esa forma se mantuvo invicto en ocho peleas de las cuales ha ganado siete por la vía rápida rabí es hijo del campeón olímpico de moscú 80 armando martínez limendú uno de los grandes púgiles cubanos en las décadas de 1970 y 1980 y bueno la esperada trilogía entre el mexicano saúl el canelo álvarez y el casajo gennady goloquín no fue sobre el ring lo que esperaban los fanáticos en las vegas estado de nevada finalmente álvarez derrotó por decisión unánime en dos rounds a triple g y terminó su palmarés ante goloquín con dos victorias y un empate en cuanto a la liga de españa ayer domingo el equipo real madrid derrotó al atlético de madrid dos goles por uno ante 68 mil 881 fanáticos en el guanda metropolitano de madrid y con esa victoria real madrid el actual campeón de españa está en primer lugar en la liga con 18 puntos por 16 el barcelona 15 tiene al real betis y 13 aparece el atlético club ayer domingo el equipo de el real madrid logró una importantísima victoria jornada la cual el villarreal empató un gol con sevilla y el real betis derrotó al girona dos goles por uno el sábado el barcelona logró éxito ante el elche 3 por 0 y el valencia con el mismo marcador al equipo celta vigo en cuanto a las grandes ligas de béisbol hoy lunes solamente nueve partidos veremos en acción a tres latinos ningún cubano ayer domingo el equipo de los yankees bueno jugó contra el equipo del milwaukee y aquí el juez aaron josh disparó dos honrones llegó a 59 y se puso a dos de empatar el récord de la liga americana con roger maris con los yankees en el año 1961 joan moncávez fue de 5-2 con una anotada pito abreu de 4-1 con tres anotadas y los medias blancas dispuso ayer domingo 11 por 5 del detroit texas perdió ante el tampa 5 por 3 o sea doli garcía conectó un sencillo y anotó una carrera por texas y por tampa y andy día se fue de 4-2 con una anotada batea para 295 el equipo del boston por paliza 13 por 3 alcanza siri ayer domingo grito martínez disparó dos dobles llegó a 40 y kiki hernández el cubano puertorriqueño disparó un sencillo su doble número 22 impulso una y anotó dos los marlins con alcántara en montículo quien llegó a 13 victorias los marlins 3 carras por 1 al equipo de washington voltimore 5 por 4 al toronto mientras que jose barrero labanero el torpedero se fue de 4-2 una anotada su equipo el cincinnati ayer domingo doblegó 3 por 0 al san luis johan oviedo lanzó por el equipo del pittsburgh que perdió ante los makes de nueva york 7 por 3 oviedo no tuvo nada que ver con la derrota lanzó cuatro entradas seis ponches tres carreras limpias permitidas y cinco hicks y ayer domingo contra misión que hicimos aquí bueno en la atlanta derrotó al filadelfia y se mantuvo en segundo lugar en el este de la liga nacional solamente superado por el equipo de los mecs de nueva york y